A continuación le presentamos las cinco del día. Diputados citan al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que comparezca. La presidenta de San Lázaro, Dulce María Sauri, dio a conocer la decisión de los diputados luego de la carta que le hiciera llegar el presidente de México en la que se le pide investigue sobre el informe presentado. David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, comparecerá el lunes próximo para explicar las inconsistencias en la estimación del costo de la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Respecto al reporte de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que hubo mala fe o ignorancia de la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía General de la República ratificará la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Expertos de la Organización Mundial de la Salud alertaron que el COVID largo o persistente es un fenómeno que afecta a una cuarta parte de los pacientes un mes después de haber superado la enfermedad y a uno de cada diez hasta en doce semanas. Urgieron a las autoridades sanitarias globales a priorizar su tratamiento, pues las consecuencias sociales, económicas y de salud pueden ser muy graves. El INEGI informó que en enero se registró una disminución de 2.5 millones de personas de la población económicamente activa. Y destaca otro dato, de las 12 millones de personas que perdieron su empleo en abril del año pasado por la crisis económica derivada de la pandemia, nueve millones ya lo han recuperado. Los líderes de la Unión Europea analizan crear un pasaporte verde para las personas que están vacunadas contra el coronavirus, a fin de que se pueda viajar libremente por el continente. Francia y Alemania se oponen a esta medida por temor a que surjan diferencias entre los vacunados y los que no han tenido acceso. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.